¡Suscríbete! 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 tu vida es un disparo, tu sitio es un descaro, dime quien te ha prestado, esos coches tan caros, tengo contratado a cinco tipos al directo, bajo un nuevo suelo por supuesto, mi grupo es perfecto, comeros esto lo que baile puerto, comprar mis camisetas en el kiosco está perfecto, que me odiarán por esto, me parece correcto, chuparme la llave antes que me cague muestro muerto, muévalo! La acción podria llora también nos pipes rão! La acción podria llorar de brazo, es piel delibanemos 나서 real! ¡Gracias! ¡Que se almostiste. Seailamos más en el aire todo el mundo! ¡Gracias!